Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Les habla Omar Hernández. Y bien, en esta ocasión tenemos este Samsung Galaxy A53. El detalle con este teléfono es que pues está bloqueado por una cuenta de Google y pues básicamente eso es lo que vamos a hacer hoy en este video. Tratar de eliminar esa cuenta. Pues bien, antes de continuar, cabe mencionarles que este dispositivo cuenta con la versión de Android 12 en su última revisión de seguridad. Así que el procedimiento que vamos a ver es algo diferente. Pues bien, vamos a comenzar rápidamente. En esta parte ya debemos de estar conectados a una red Wi-Fi. Entonces, de aquí lo siguiente que vamos a hacer es activar el talback. De alguna forma tengo que demostrarles que los métodos anteriores pues ya no funcionan. Presione las teclas lateral y subir volumen rápidamente para usar topback. Aquí lo vamos a dar en usar y nuevamente vamos a presionar la tecla de volumen más y el botón power al mismo tiempo. Y bien, en este momento pues ya tenemos activado lo que es el talback. Ahora pues dibujamos lo que es la famosa L invertida. En esta parte vamos a darle pues usar. Así como está, lo activamos con dos veces. Bien, después de esto hacemos lo mismo con usa cómodos por voz. En esta parte pues ya no funciona decir asistente. Si se dan cuenta ya no nos sale pues los ajustes del asistente. Ya no se activa lo que es el asistente. Podemos volver a intentarlo, pero esto simplemente ya no nos va a funcionar. Asistente. Aparentemente pues nos reconoce lo que es el comando por voz, pero simplemente no se activa lo que es el asistente. Bien, pues en esta parte ya no tiene caso seguir insistiendo. Lo que vamos a hacer es utilizar una sim card. Obviamente esa sim card vamos a configurarle un pin de bloqueo. Esto va a ser necesario y muy importante desde luego. Entonces, si no sabes cómo configurar un pin de bloqueo, aquí arriba te voy a estar dejando un video con las instrucciones para que puedas configurar exitosamente el pin de bloqueo. Puede ser cualquier sim. Yo ya tengo listo mi tarjeta sim. Entonces vamos a ingresar la tarjeta sim. Bien, como no deshabilitamos lo que es el tailback, vamos a deshabilitarlo por un momento. También cabe decirles que es importante habilitar lo que es el tailback, usarlo para después solo desactivarlo y activarlo con las teclas. Bien, entonces vamos a deshabilitarlo por un momento. Y bueno, esta es la pantalla que en todo caso debe de aparecer si tenemos configurado el pin de bloqueo en nuestra tarjeta sim. En mi caso es 1234. Ahora chequen lo que vamos a hacer a continuación. Una vez que esté esta pantalla de bloqueo, vamos a apagar y encender unas dos veces la pantalla. Y después vamos a digitar el pin de bloqueo. En mi caso, como les dije, es el 1234. Y en el momento que le demos OK, vamos a presionar lo que es el botón de encendido, el botón Power. Entonces lo hacemos. Bien, de momento esto no sale a la primera. Simplemente hay que intentarlo nuevamente. Lo intentamos. Retiramos la tarjeta sim y volvemos a insertarlo. Esperamos a que nos aparezca esto. Volvemos a apagar lo que es la pantalla. Y digitamos nuevamente el pin. Entonces, lo que yo voy a hacer a continuación es otra forma de que esta pantalla quede fija. Lo que yo voy a hacer a continuación es presionar tres veces el botón Power. Una vez le dé OK. Entonces lo voy a presionar rápidamente tres veces. Bien, parece que ya quedó listo. En todo caso, esta es la pantalla que necesitamos. Ahora, aquí volvemos a activar lo que es el Talback. Volvemos a presionar volumen más y botón Power. Se activó Talback. Aquí vemos este pequeño candado. Vamos a seleccionarlo y vamos a picar dos veces. Se abre este pequeño cuadro blanco. Aquí volvemos a deshabilitar lo que es el Talback. Se deshabilitó. Ahora mantenemos presionado esta notificación. Se quita eso y nos sale esto otro. Aquí lo siguiente que vamos a hacer es presionar en ajustes, notificaciones. Bien, presionamos ahí y nos sale esta otra ventana. Ahora, en este apartado que dice notificaciones, vemos aquí una pequeña flecha. Vamos a presionar esa pequeña flecha. Bien, aquí ya estamos en los ajustes del teléfono. Lo siguiente que vamos a hacer es igualmente muy importante. Vamos a agregar lo que es una cuenta de Samsung. Si no tienes una, pues te recomiendo que te crees una. Esto es necesario sí o sí. Entonces vamos a presionar aquí. Y bien, en mi caso voy a agregar una cuenta. Bien, le damos iniciar sesión. En ocasiones, pues nos llega a solicitar un código de verificación. Si es así, pues simplemente metemos o ingresamos ese código de verificación. Bien, en este apartado nos pregunta lo siguiente. Le damos en cancelar. Y pues aquí ya tenemos la sesión iniciada con la cuenta de Samsung. Ahora nos dirigimos a la parte de abajo. Nos vamos a aplicaciones y servicios Samsung. Buscamos en esta parte Galaxy Store. Presionamos ahí. Aquí le damos en continuar. Si nos pide esta actualización, pues vamos a darle en actualizar. Esto es necesario. Si le damos cancelar, obviamente no nos va a dejar navegar en la Galaxy Store. Aquí no hay problema si nosotros actualizamos lo que es la Galaxy Store. Pues también nos dice que se va a cerrar la aplicación. Simplemente lo volvemos a abrir. Entonces esperamos a que se instale completamente. Volvemos a abrir simplemente. Vamos a cerrar aquí. Y volvemos a la lupita. Vamos a buscar lo siguiente, que sería Launcher. Así tal cual. Elegimos lo que buscamos. No presionar ninguna de estas opciones. Y aquí tenemos las siguientes opciones. Nosotros vamos a descargar esta. Ahora le damos abrir. Y bien, efectivamente nos está abriendo lo que es el Launcher. Vamos a darle Start. Cerramos esta parte. Le damos permitir. Permitir. Y listo. Entonces vamos a buscar la siguiente aplicación, que sería Chrome. Aceptar y continuar. No, gracias. Y bien, ya estamos en el navegador de Google Chrome. Aquí vamos a buscar lo siguiente. Y presionamos en esta primera opción. Bien, una vez que nos abra esto, vamos a descargar la siguiente aplicación, que sería Disabler Free. Simplemente aplicamos ahí. Nos lanza esta notificación. Descargar de todos modos. Bien, ya tenemos listo la descarga. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En un anterior video ya les había mencionado algo similar. Vamos a utilizar estas dos carpetas. Entonces, nos vamos a ir primero a esta, la que dice Files. Vamos a presionar ahí. Y le vamos a dar a instalar. Se instala y se abre automáticamente. Venimos a la carpeta Download o Descargas. Y vemos que aquí tenemos la aplicación que descargamos. Vamos a regresar. Y ahora nos vamos a ir en esta. Después en Descargas. Y aquí tenemos la misma aplicación. Pues bien, lo siguiente que vamos a hacer es tratar de instalar esta aplicación desde esta carpeta. Obviamente no nos va a permitir hacer la instalación. Pero lo siguiente, pues es necesario. Es necesario hacerlo. Cuando lo demos encima de esta aplicación, nos va a abrir esta, pues esta ventana. Nosotros le vamos a dar en Configuración. Pero en ese momento también vamos a aplicar fuera de este cuadro. Entonces lo hacemos. Después de eso, lo hacemos unas tres veces más. Uno. Dos. Tres. Regresamos. Y ahora nos vamos en esta carpeta. Download. Presionamos aquí. Continuar. Instalar. Solo de esa forma vamos a poder instalar esta aplicación. Y bien, entonces, una vez lo tengamos instalado. Aquí simplemente le damos en Listo. Y ahora regresamos. No salimos de esta página. No salimos de esta pantalla. Aquí mismo vamos a hacer todo lo demás. Ahora nos vamos a ir a este pequeño engrane. Para regresar a los ajustes. Aquí vamos a buscar Privacidad. Administrar permisos. Archivos y Contenido Multimedia. Le vamos a dar en estos tres puntos. Y Mostrar Sistema. Bien. Ahora vamos a buscar esa aplicación que instalamos. Aquí lo tenemos. Vamos a presionar encima. Y vamos a habilitar esta opción. Permitir Administración de Todos los Archivos. Permitir. Y listo. Vamos a regresar. Vamos a salir de aquí. Hasta donde está la página. Esta página. Bien. Ahora vamos a buscar el acceso directo de esa aplicación. Que sería en este caso esta. Aquí vemos Disabler Free. Vamos a presionar. Pero antes vamos a deshabilitar también lo que es el Wi-Fi. Y para eso nos vamos a ir primero a este engrane. Que tenemos también aquí al lado. Nos vamos a conexiones. Deshabilitamos Wi-Fi. Y esperamos unos cuantos segundos. En esta parte también recomiendo sacar. La tarjeta SIM. Para no tener ningún tipo de conexión a internet. Entonces. Una vez que esté listo esa parte. Volvemos a habilitar lo que es el Wi-Fi. Y rápidamente vamos a regresar a la pantalla. Donde está el acceso directo de esa aplicación. Disabler Free. Y entramos rápidamente. Antes de que se logre activar nuevamente. La conexión a internet. Bien. Si se dan cuenta. Apenas se está habilitando nuevamente. Lo que es la conexión Wi-Fi. Entonces. Una vez que estemos dentro de esta aplicación. Vamos a habilitar esta casilla. Y después. En este cuadro. Vamos a darle ahí. Le damos a activar aquí. Y le damos a aceptar. Aquí esperamos. Unos cuantos segundos. Se completó correctamente. La validación de licencia NOX. Esperamos un rato más. Y listo. En todo caso. Esta es la lista de aplicaciones. Que nos tiene que aparecer después de eso. Aquí lo siguiente ya es más simple. Vamos a buscar Setup. Nos aparecen estas opciones. Este pequeño engrane azul. Vamos a marcarle esta casilla. Y después nos vamos a asistente de configuración Samsung. En esta pantalla vamos a eliminar los datos de la aplicación. Vamos a darle en Clear Data. Y bien. Ahora lo siguiente es simplemente regresar. Vamos a retroceder. Y aquí nos sale esta pantalla. Le vamos a dar en esta opción. Le vamos a dar solo una vez. Y regresamos. Aquí pues ya prácticamente está finalizando. Le vamos a omitir. Y bien. Simplemente le vamos a finalizar. Eso sería básicamente todo lo que tendríamos que hacer. Después de esto pues ya no vamos a tener nada de cuenta Google. Y pues aquí ya tenemos la pantalla inicial de nuestro teléfono. Y bien. En este momento puedo decirles que este teléfono. Ya está listo. Podemos volver a utilizarlo normalmente. Pero igualmente es opcional. Si nosotros queremos formatearlo nuevamente. Ya desde los ajustes del teléfono. Pues en este momento ya tenemos control total. De este dispositivo. Para poder hacer el formateo. Desde los propios ajustes del teléfono. Sin restricciones. Vuelvo a repetir. Esto ya es opcional. Si desean hacerlo. Y si no. Pues pueden comenzar a usarlo sin problemas. Pero bien. Como se habrán dado cuenta. El procedimiento fue todo un éxito. Logramos liberar de la cuenta de Google. Este Samsung Galaxy A53. Con la versión de Android 12. En su última revisión de seguridad. Y bueno. Como siempre yo espero que te haya resultado esta guía. Si fue así. Espero me puedas apoyar con tu suscripción. De paso. Espero me puedas dejar también un buen like. Y pues date el gusto de comentar con toda confianza. De antemano. Gracias. Mi nombre es Omar Hernández. Y nos escuchamos en un próximo video.